A partir de abril, una medida para reducir la utilización de bolsas de plástico estableció el cobro al cliente desde la cuarta bolsa, obligando a los supermercados a vender bolsas no desechables como una opción para ahorrar. Para el presidente de la Capasu, a pesar de los temores iniciales, el resultado es bueno porque redujo la utilización sin significar un sobrecosto para los usuarios. El agente masculino no se vio afectado cuando nosotros hicimos el cambio de reglamento de la ley, donde recién la cuarta bolsa lo están pagando. Vale decir que la gente de menor recurso que acuden hasta diariamente al supermercado y no llevan más de una o dos bolsas como mucho, no le cambió en nada. Y a las personas que tienen mayor poder adquisitivo o que hacen mayores compras, con las bolsas alternativas también se abrió toda una nueva forma de manejarse en el supermercado. Y eso generó en el contexto en general una disminución de las bolsas muy importantes. La mayoría de los clientes de supermercados con los que conversamos se mostraron a favor de la medida, especialmente en lo que se refiere a la protección del medio ambiente. Aunque algunos señalaron que las bolsas no desechables les resultan incómodas y costosas. Siempre es afectado porque el sueldo es grande. O si no traigo mi bolsa. Para economizar un poquito más y no pagar y llevar también muchas bolsas. Contraproduciendo lo que se llena y está contaminado. Está bien también lo que ellos hacen. La verdad que sí, porque es un poco caro ese bolsa ya. 5,000 euros ya cuesta. Si le pedimos menos bolsas, por ejemplo acá si trae una cuenta con una sola bolsa. No, para mí nada. De repente está bien también. La parte de prevención para el tema del medio ambiente me parece genial. Y generalmente porque no llevo tantas bolsas. O sea, compras regulares y de repente uso el mínimo de bolsas. Antes de esta reglamentación existía una especie de anarquía y se entregaba de manera discrecional hasta prácticamente una bolsa por producto. Está previsto que para septiembre del año 2018 la reducción de las bolsas de plástico llegue a un 50%. Mientras que para septiembre de 2019 ya no podrán ser comercializadas y las bolsas de plástico reutilizables solo podrán alcanzar un 10%. Mientras que para septiembre del año 2018 la reducción de las bolsas de plástico reutilizables solo podrán alcanzar un 10% de plástico reutilizables solo podrán alcanzar un 10% de plástico reutilizables solo podrán alcanzar un 10% de plástico reutilizables.